Foto atípica hoy en el frontón a Darraga. Juan Martínez de Irujo, con el visto bueno de la empresa, no ha asistido a la lección de material por compromiso familiar. Quien sí ha estado ha sido Abel Barriola, totalmente recuperado de su mal de manos. Parecía que iba mejor, que iba mejor, pero luego a la hora de la verdad no podía soltarle. Y bueno, ya el martes entrené, estoy bien y bueno, y llego al domingo al 100%, por lo tanto, pues muy contento. El partido es muy importante para Titín y Merino. Eso sí, deberán jugar mucho mejor que el pasado domingo. Otro partido como el que hicimos el domingo pasado nos afectaría bastante, entonces hay que olvidarse ya de lo que hemos hecho, pero intentar que el partido de este domingo sea totalmente diferente al del pasado. Para Irujo y Barriola el punto es intrascendente, pero... Para nosotros también, porque al final lo que quieres es ganar, estar en plena confianza, tener buenas sensaciones en el frontón, pero no cabe duda de que para ellos es un partido más importante. Aún y todo, nosotros por supuesto, por obligación, pues vamos a salir a darlo todo y a llegar a 22.